RTV Le agradezco a toda la gente de la comunidad de J. Uto Saliba La presencia de ustedes es muy importante en esta reunión Entonces este encuentro yo le decía hoy a don Ramírez y a su esposa, a Doña Felicia Y por la interdita, a Berula, senador A Doña Felicia, representante de Parla Sur Y a las autoridades presentes ya años en Dujahuá Yo le decía a ellos, nuestras autoridades, nuestros compañeros Nos vienen a pedir aplausos y a escuchar muchos aplausos Ellos vienen a escuchar la escuela uña neren duñan de la llama es para la niña de situación para esa palla y me moto vaya a hacer ambas esa palla guata seco ya de esta coña del estame como mento la necesidad la necesidad la pura realidad si esto le da caña de agua jota salí barba desde que la luz oye y ap visitar capiatá jota goto salí barco arambar y itagua y está no de tener buena y peter y afirina a usted ahora y potable solución inmediata Cierto, Iván. Cierto. Jala, otra cosa más. Jala, no lleve nevela, lezuga, para topar la cebollita, no llevo tabela, y sube, la moria jufera, la mita jufera, o manombata, man. Esta vez la moria juera y plata ahí. Se ha ayudado a negros, se ha EPD, mi madre soltera, con cuatro hijos. O sufrir la madre soltera, se va a vender con calles. Lo grajaron legalmente, mi cuñaca la hija, y se lo grajaron a la remel, cuáles son los centros de salud, ven ahí, cuáles, y me tenía aspirina, sube, la moria juana. Ama de casa, cuáles, mi cuñaca la hija, tercera edad, no sé, sube, la sueldo, mianga, o lucha, todos los días, hoy, cuáles, hoy, cuáles, sube, la sueldo. Pero el tema es, o recibí la mitad, cuadernos, zapatos, hoy, sube, cuáles, campeona, jala, lugo, oye, y, eka, tumba, ebete, veranda, y, por ibe, y, por qué, esta, y, te, y, o, mixta, y, moria, cuba, o, la escuela. La verdad, o pata, Porque Oreyu capata Oreyu la moria Oja la moria Oreco Oja la oya Acá sofrí Pero ondo ya Oye Oye Iguana la moria Moria Oja Oaca Campo Pehuaje Campaña Pehuco Oana Oja 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 Porque Oren Moria Oye Oje 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 Cualquier Cosa Oje 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 A ro Chevrolet Al Porque La Presidente Ledo Oje Oje Tiempo Pe Dos Falta Y A Pues Oje 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 Jeringa A Oje 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 ayer pero ayer dos veces ayer ayer en guantes hasta que suero oyer o acá ayer 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 cobrar tercera edad entonces pensé ayer 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 lot clarita situaciones en la salud la educación la comunidad entera y no, ya pensar en este gobierno de cárcel o ya botajando ya como a la gente va a la mitad a la gente va a la gente y la desencantada a la gente va a la gente 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 entonces vean que hay que tomar cuenta hay que tomar cuenta y hay que tomar cuenta y hay que tomar cuenta gracias por el gobierno hay que conseguir doscientos cuarenta millones de dólares más cada año en esta doscientos cuarenta millones de dólares hoy 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 presupuesto a luego tiempo es importante ingreso la mitad peguaná la mitad peguaná 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 salud o la cuera no no discapacidad reforma agraria indígena fuera peguaná aveí el trabajador trabajador fue a muy no los mismos derechos trabajador brasileño o cobraná bueno no entonces esos doscientos cuarenta millones de dólares cada año peguaná y 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 le desde allá la le la en 22 ¿No es cierto? porque así se preparó que podemos dar aquí que esa gente pudiera dar aquí y nosotros tenemos varios recursos entre la intendente y lazeń gobernador gala político gura poguazú gura galapueblo dos santos y doscientos cuarenta millones de dólares ¿no es cierto? la luz solamente la llave y juega sino la y programa de gobierno lamba es para lo que apoya al año del eje para el año de ella ya valoraba ella imagina peter cera edad de copona salud a educación y atender la salud sensional colorado ven y atender la salud a luego tiempo puede recuperar la estado centro de salud pero niña atender a la niña de gente cuerdas añame la pojaña me la internación a pe años y peña de y no va a efe de última parte de coro de baje y bella de hino al 1 fuera para el señor de mando a la efe última parte más allá unión e igualdad salta de unión a igualdad peces el año de gino a pego la ya de vagina según fuera la unión mantelé cartón de la sala que recupera agua peña perdida pues hace poquito tiempo ella sin alguno traigo las instalando la jugada luego mi cimite con las dos ayudas de la luz porque justamente en dos lados no mora no no hay juicio y la moria jubes a la luz gobierno nuevo madre lo que preocupa jugar es justamente la historia jugar es pesa y veo record de un vapor a día a día en apm que hay saco ap ya de empanada ya vender este mojaron esa chipa para la moria judía dios que sacrifican a usted al hubo lomo acá del programa de gobierno a cojada ya de china con gobierno de cartes justamente totalmente lo contrario bajo marca empresario sojero ganadero banquero a un pego ñandema en base a la unión ya recuperada visitanos en twitter arroba rtb nuevo p y facebook www.facebook.com barra radio tv nuevo paraguay o en la web www.radio tv nuevo paraguay.com rtb hacia el nuevo paraguay www.radio.com rtb desde el pie musiquita crece desde el pie